A través de un solo clic, desde cualquier dispositivo electrónico a cualquier parte del mundo, es así como miles de personas pueden disfrutar de la gira Vive sin Drogas en su versión virtual. Un concepto innovador y dinámico que busca adecuarse a la situación que el mundo enfrenta. De tal forma que estamos a distancia, pero llevando un mensaje de prevención directamente hasta tu hogar. Con la tecnología como aliada, retroalimentación directa con la audiencia y una producción de vanguardia, Vive sin Drogas continúa sembrando el mensaje de prevención que por más de 22 años, Grupo Salinas, TV Azteca y Fundación Azteca comparten con todo el mundo. En el municipio de Cuauhtepec de Hinojosa, en el estado de Hidalgo, se vivió la experiencia de la gira Vive sin Drogas virtual. Más de 6 mil personas presenciaron el espectáculo de prevención de adicciones más influyente de habla hispana. Algunos en su casa, otros en la oficina o incluso en los jardines de su comunidad. Pero todos recibiendo las herramientas para tomar decisiones conscientes e informadas. Y son ellos, los integrantes de la familia de TV Azteca, los que comparten su historia de vida, sus momentos de triunfo, pero también las experiencias que los han hecho avanzar. Que no se ha caído, que no se ha equivocado. Es así como Vive sin Drogas continúa su compromiso de llegar a todos los rincones, de impactar a más individuos, de trascender en el corazón de millones de personas. Porque a pesar de los momentos difíciles, la información será siempre la mejor herramienta para tomar las mejores decisiones. Todo con un solo objetivo. Vive sin Drogas. Y vivan sin Drogas. Y vivan sin Drogas. Y vivan sin Drogas. Gracias.